Hola, soy Anacaret Martínez Álvarez, madrina saliente del Círculo Español Mercantil. Yo soy Isasia Aguirre Cue, madrina entrante del Círculo Español Mercantil. Y enviamos un saludo al dictamen online. Hola, soy Gil Aventa Celis, madrina del Deportivo Hispano Mexicano. Un saludo al dictamen online. Soy Mónica Chayín Sanz, madrina del Casino Español de Orizaba. Y mando un saludo a todos los amigos del dictamen online. Soy Alberto Lastra, presidente del Casino Español de Veracruz. Y estamos celebrando el día de hoy el intercambio de madrinas con la madrina saliente Anacaret Martínez y la madrina entrante Isasia Aguirre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!